Vamos a ver si los títulos de técnicas reunidas consiguen frenar las caídas en la potencial zona de soporte de los aproximadamente 24,30 euros. Este nivel coincide con lo que sería la base, soporte, de una potencial formación en cuña bajista de implicaciones alcistas para los precios. En cualquier caso debemos saber que toda señal de recuperación en el título, más allá de los típicos rebotes puntuales, pasa por ser capaces de cerrar por encima de la resistencia que le confiere el último máximo decreciente, ahora los 26,67 euros. De no conseguir frenar las caídas en la zona de soporte mencionada, no descartamos que el precio busque niveles cercanos a los 23,60, que es el 50%, y por debajo los 22,50 euros, que es el 61,8% de retroceso de Fibonacci.